¡Suscríbete al canal! 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 Y porque tú lo esperabas Al estilo Proyecto Coraza Y a probarnos un esquisito compadre De ingenier ¡Salud! Buenas noches Ya estamos acá en DJ Show La mezcla maestra Bueno, humildemente Buenas noches Un saludo respetuoso A cada uno de ustedes Señoras y señores Quienes nos visualizan a través de las fantásticas señales De Joe Mixer Radio y TV Online ¡Sí! Gracias mi estimado director de cámaras ¿Cómo estamos ahí con el micro? ¡Sí! Listo, estamos al ciento por ciento Y queremos invitarte, sí señor Para que nos des tu like, tu comentario Tu saludo, tu sugerencia musical 60 minutos de buena música Que la vamos a proyectar desde ese preciso momento A través de DJ Show ¡Sí! Gracias a la gente A los amigos que están ya pendientes Y ya comparten con nosotros Están en casita Todavía trabajando Nos ven a través de su smartphone Nos ven a través de su smart TV A través de la tecnología del internet Gracias, sí señor Eso es Ya le pone nuestro director audiovisual Ya le pone colorido también a esta noche Espectacular de DJ Show Música hasta más no poder La semana anterior Estábamos en ¿Cuál estábamos? Mi estimado director En las cinco mil, ¿no? ¡Sí! Hoy vamos a manipular las tres mil setecientos Y la próxima estaremos con la Newmark Y la próxima estaremos con la Con el controlador Tractor ¡Sí! Y estaremos con las nueve mil también Así que Bueno, y por acá ya estamos en planificación De traer los vinilos Así que bueno Tenemos para compartir contigo Muchas sorpresas ¡Sí! ¡Hey! Señoras y señores Ya estamos acá Así que vamos a arrancar Esperamos que estén al 100% activos En esta mañana ¡Súper! ¡Súper! ¡Dumper! Así que arrancamos Recuerda Sí señor ¡Vamos a ponerle! ¡Movimiento! Vamos a empezar suavecito Mi estimado director Me da la pauta Y nos vamos Ahora mismo con música Esto es DJ Show DJ Show No cambies hermano Ni que fueras la más buena La fiesta del DJ Show En Joe Mix Ahí quedó compadre Así arrancamos Así arrancamos Así arrancamos DJ Show ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenvenidos! Ya podemos enviar los comentarios Los saludos Ya pueden enviarnos ¿Qué canción quieres dedicarle A esa persona especial? ¿O qué quieres decirle En esta noche especial? A la noche de miércoles En DJ Show Tienes que volver a mi lado Para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué No entiendo por qué Hoy mi Dios me recrimina Por esto Por algo que no debí haber hecho Y voy a explicar Peneta al jardín del sentimiento Y pisé la flor que había abierto Sus pétalos de par en par No sé qué pensé en esto Esta canción Es dedicada Para una Que llegó en el momento Más difícil de mi vida Y la llenó de magia Esta es la canción Más bonita del mundo Porque no la escribí con las manos La escribí con el corazón Esto es Mi corazón es tu hogar Yo siempre te diré Yo siempre te diré Que siempre te amaré Yo siempre te amaré Y aunque pase el tiempo Sabes no te olvidaré Y aunque cueste pensarte De mi mente sacarte De mi mente sacarte Barbo Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Épico de voz Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a mí DJ Show DJ Show Yo siempre te amaré Sonreír ¡Para, ch**a, para! Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar Amor ¿Qué me pasa al corazón? Estoy realmente enamorado De ti Mi corazón Está latiendo por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! DJ Show DJ Show La era del mix creativo Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñándose Oye, con esas canciones ¡Excelentes! Y quien quisiera Ahí está Ahí está Ahora Recuerdos Recuerdos Y yo te llevo dentro ¡Dentro! Hasta la raíz Oye, qué buena música Ahí está Ya puedes enviarnos Los saludos Comentar Que tú te vayas ¡Yes! Oye, ¿te acuerdas Estas canciones? Ahí estás DJ Show Tranquilos Las canciones Que llegan Al elba Vamos Vamos a comentar Comenta Comparte Gracias a los panas Que ya están Visualizándonos Sinceramente Te da Bienvenida Porque has llegado Se encuentra De fiesta Oye, eso sí que está Súper ¡Túper! ¡Vamos! Y queremos enviar El saludo ¡Ya! A quienes nos dan Su like Su corazoncito En las distintas provincias En todo el mundo Acá estamos ¿Qué tal? DJ Show Humildemente Mira Mírame de frente Y dime Oye, esto sí que está bueno Esto sí que está Prendidísimo Que la alegría Que ilumina el día Y si la sabemos En casita O donde usted esté La vamos a cantar ¡Enamorado! Te dejaste No comprendo La razón Tantos momentos Felices Y la tristeza Solo me acompaña En el silencio Solo De mi habitación Imagínate ¡Viva el amor! Oye, como te extraño ¡Como te amo! Te amo mucho Y te extraño Te llevo en mi corazón En esta noche El amor que me das Tiene un sabor natural Mi sabor a chocolate Es fácil de sabor ¡Chocolate! Sabe a chocolate Sabe a chocolate ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Dónde ha estado La dulce, señor director? ¡Dulce! Vamos a ponerle Sí, señor ¡Sentimiento! 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 vamos a ponerle sentimiento en esta noche de miércoles saludos para ti saludos para ti para ti también gracias por compartir por darnos tu light ahí estábamos con canciones suave qué tal listas qué tal listas canciones que llegan al corazón canciones como te extraño dedicado por él hoy te vas de todo dejándome solo hoy te vas y porque te vas porque te fuiste me dejaste solo ojalá nunca me faltes pero cuando eso pase espero no extrañarte y si te extraño iré a buscarte, buscarte, hablaré con Dios para no encontrarte y si te encuentro por favor no vuelo hasta oye quien no ha tenido esa persona, quien no tiene esa persona en el cielo esa persona especial que nos cuida desde arriba te vi solo pasar como en un sueño yo te vi llegar sentimiento que te apagas y prendes que te marchas y vuelves ¡sabes! Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro En mi hijo Y cuando creas que yo estoy ausente Oye canciones para recordar en esa noche Queremos enviar el saludo cordial Allá para Para mi querido amigo Soy señor Eso es en la ciudad de En la ciudad de Guayaquil Eso es en el manso Guayas Eso es en Dubai City Allá en el kilómetro 51 Vía la costa Saludos para Jonathan Arturo Zambrano Que ya nos está visualizando Gracias por compartir y darnos un like Desde acá, desde Joemix Radio y TV Online Vamos a ponerle Sentimiento DJ Show DJ Show La era del mix creativo Estoy enfermo de amor Estoy así porque creo No comprendo Porque el mundo Sin tu amor Quieres ser Amaneció llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Ahora Te amo demasiado Oye y esas canciones Nos traen recuerdos Tal vez ni en mil años Oye Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Y queremos enviar el saludo cordial Para nuestro querido amigo Ahora Oscar Mita M En Dubai City Gracias En el kilómetro 51 Allá en Cerecita Nos visualizan Saludos Trabajando Laborando O en casita Con estas canciones Se las ponemos Recuerditos Sentimiento Te amo Demasiado Ahora No sé si la música es amor Lo único que sé Que versos y poemas Nacen del corazón Oye que buena música Sentimiento Sentimiento Esto va con mucho cariño Con mucho amor Para ti Para quienes nos visualizan Saludos Desde hace tiempo Espero yo Y si te acuerdas De esas canciones Que llegan Al corazón Y ya no sé Lo que sé reír No sé vivir Si tú no estás No sé si la música es amor Lo único que sé Que versos y poemas Nacen del corazón Oye Oye esta canción La quiero dedicar Para nuestros amigos Quienes están compartiendo Ya la transmisión De esta noche Miércoles Miércoles Estoy llorando La pobre mía Amor Su madre Mientras dormía Mientras dormía Mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre DJ Show DJ Show Enjoy Mix Radio y TV Online Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar Solo mi amor Te pertenece Solo mi alma Piensa en ti Sufro y lloro Por tu amor Es algo incontenible Te quiero Tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño Pero en silencio Pero en silencio Pero en silencio Te quiero Tú muy bien lo sabes Te sueño y te sueño Te sueño y te extraño Pero en silencio Solo mi amor Y solo mi amor Te pertenece Oye que buena canción Eiza Sentimiento Y como el mío No lo vas a echar Nunca Solo yo sé Cuanto te quiero Que por ti Mucho he sufrido Que tu amor Me hará feliz La fiesta del DJ Show En Yoemix Siempre te recordan No es que yo quiera Jugar contigo Es mi manera Que te la esposa No es que yo quiera Daría tu amor Tú no conoces Ni sentimiento Y desde que hablo Y nada más Es que no quieres Que te invita Es que te quiero A mi manera Tan solo es El pelucho yamuca El pelucho yamuca Mixando En Yoemix Online Me enamora Quanta de tu nariz No vamos a fumar Una fue tu nena Baranda, ni guará Te ramos un osaral Al ojo Palazos, pune Cho tarde, te un anjo Ya está Cerraón Darén Más De que te queremos Gracias Eso me dijo Maddie Una vez a mi Cuando yo era un coca rosa Con el culo Y yo le dije, dame para otro mal, cuando vuelves esa Me cayó mi mar, me dio un ator, me dio un mareo Me daba vuelta al mundo y no se esconde más Para seguir al baño para ganarme, ya no sudaba mucho Me pasaba bastante y me cayó una risa Que yo no podía aguantar, me preguntaba ¿En qué era esto? ¿Dónde estaba? En la barra de mi guaranjo te está dando A ti la calidad, te está dando A ti la calidad Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba nunca, me amó Ella dijo mi amor, nada más, ella mintió ¡Ey! ¡Ey! ¡Uff! Si por la quinta vas pasando Es mi caribeña que vas atravesando Si por la tarde las banderas se mueve en la alegría La noche está esperando ¡Listo señoras y señores! ¡Qué buena salsita esa! ¡Amen! ¡Oye! ¡Salsa buena! Empezamos suavecito Y le ponemos ritmo, le ponemos sabor A la noche A la noche de miércoles Y queremos agradecer a quienes nos están visualizando A quienes comparten A quienes comentan Gracias, que Dios se pague Vamos a la primera pausa reglamentaria Tenemos que saludar a nuestros auspiciantes Así que volvemos con el segundo bloque De DJ Show No te desconectes Mientras tanto comparte Comenta Anda Merienda Y regresa rapidito O si por ahí Estás con sede Cómprese una Gaseosa O tal vez va a la cocina A tomarse una agüita O también Claro Ahí está ahora Mientras nosotros nos vamos a la pausa Queremos saludar a nuestros auspiciantes Les invitamos que nos den su like Comparte Pausa Y volvemos Nosotros no competimos Trabajamos para ti Yoemix Radio Online Yoemix Radio Online Yoemix TV Online Yoemix TV Online Yoemix Yoemix Creativos Estudio Digital en Estudio Digital en Cuñas Cuñas comerciales Sports Grabación de pistas musicales A su tono Filmación de eventos Documentales En calidad 4K Calidad 4K Te asesoramos En tu marca comercial Yoemix Studio Aplicación fija y rodante Con calidad Mira y escucha la diferencia De nuestro trabajo Superamos expectativas Yoemix Yoemix Ahora Radio y TV Online Dirección principal Barrio Nuevo Amanecer Cancha San José Antes de la Gia San Gerardo O en el barrio San Francisco de Piscin Villa Cerro Negro A pocos metros del perímetro de las industrias Celulares Celulares 0994-52-5646-0994-385029 Yoemix Studio Yoemix Studio Caridad que supera los límites Río Bamba, Ecuador Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro Show Su casa musical Distribuidor autorizado para el centro del país de Instrumentos musicales Equipos de amplificación E iluminación robótica Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas Macro Show Su casa musical Visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel León Borja y la Valle Casi Esquina Segundo piso Para contactos y pedidos al teléfono 032-964-196-0988-4282-34 Síguenos en las redes sociales Y se parte de nuestros descuentos y promociones Wilson Tamami, gerente En la sola empresa musical Macro Show Líder mundial en marcas Río Bamba, Ecuador Bienvenidos a Chasquimarte Todo en un solo lugar Chasquimarte La mejor opción Estimados clientes Chasquimarte le da la bienvenida Venga Visite Compruebe Precios buenos Bonitos y baratos Todo lo que usted busca en un solo lugar Chasquimarte Chasquimarte La solución a sus compras Aquí encuentra Aquí encuentra Productos de primera necesidad Al alcance de su bolsillo Al alcance de su bolsillo Frutas Verduras Legumbres Plásticos Y abastos en general Al mejor precio del mercado Al mejor precio del mercado Además contamos con el banco del barrio Mi vecino Realice sus depósitos Retiros Transferencias bancarias Pago del bono solidario Pague sus servicios básicos DirecTV Recargas Y mucho más Para su comodidad Contamos con servicio de entrega a domicilio No viaje tan lejos Porque ya está aquí Chasquimarte Chasquimarte Su mejor opción Su mejor opción Nosotros no competimos Nosotros servimos a nuestros clientes y amigos Chasquimarte Facilitando su vida Ubíquenos en el recinto Cerecita Kilómetro cincuenta y uno Villa La Costa WhatsApp Cero nueve noventa y cuatro Noventa y tres setenta y ocho diecinueve Cero nueve noventa Setenta y uno Cuarenta y cinco noventa y uno Encuéntrenos en Facebook e Instagram Como Chasquimarte Y entérese De nuestras ofertas y promociones Chasquimarte La solución en tus manos Chasquimarte La solución en tus manos Yo y Mix Te veo online Yo y Mix Te veo online Usted está viendo Yo y Mix Te veo online Yo y Mix Te veo online Listo señoras y señores Ya estamos de vuelta Saludos señoras y señores A quienes nos están visualizando Ahí está ahora En cualquier parte del mundo ¿Qué tal? Buenas noches Vamos a programar Más música Más diversión A esta hora nos han pedido Algo de cumbia sureña Y nosotros vamos a complacerles Con mucho gusto Así que arrancamos Este último bloque De DJ Show Vamos Vamos Comenta Chau Chau El sueño De ser el mejor De mi vida Chau 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 ¡Oye! ¡Esto es cumbia! ¡Cumbia sueleña! ¡Ahí está ahora! ¡DJ Show! ¡Jay Show! ¿Cómo quieres que te diga amor? ¡Amar, amor! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Y cada día te quiero más! ¡Quédate una borrachera! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y enviamos el saludo para William Ria Para mi pana William Ria ¡Saludos! Esto es en Dubai City Allá en el kilómetro 51 ¡Saludos! En el Market William Esto es cumbia Y fuiste Fuiste, fuiste, fuiste Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! 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 El combo de los rompediscotecas Chica, chica ¡Hitme! Chica, chica ¡Hitme! ¡Hitme! ¡Suscríbete al canal! 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 Así nomás, así nomás ¡Listo, señoras y señores! ¡Qué buena, qué buena musiquita! ¡Musiquita! ¡Hasta por los codos! Gracias, señoras y señores Que tengan una excelente noche A quienes nos visualizan A quienes han compartido con nosotros Gracias Una noche espléndida Esperamos que tengan una noche de relax Nosotros pasamos ya a despedirnos Sin antes invitarles para el día de mañana Estará en Buenos Días, Ecuador Y también en la noche Estarán los especialistas en la música Popular Nosotros nos vamos, sí, señores Si Dios nos permite El próximo miércoles Estaremos nuevamente En otras travesógras Con DJ Show Así humilditos Tranquilos Nosotros no nos creemos mejores No nos creemos la mamá de Tarzán Ni decimos que somos los mejores Ni tampoco que somos los peores Bueno, nosotros así humildemente Con respeto hacia los demás Trabajamos, sí, señoras y señores Gracias a Macro Show En las calles Avenida Daniel León Borja Y La Valle En el segundo piso Ahí está Macro Show Tu casa musical Gracias también a Chasqui Market Esto es en la ciudad de Guayaquil Esto es en Dubái City En el recinto Cerecita En el kilómetro 51 Gracias Iván Pinta Rubén Pinta Gracias a nuestros auspiciantes Y también Gracias a J-Mix La empresa audiovisual Más grande del centro del país La empresa musical Más grande Y la más importante De acá de la Sultana de los Andes Acá grabamos grupos solistas Tenemos estudios de grabación profesional También tenemos Tenemos cámaras Drones Y todo lo que tú necesitas Para la elaboración O el crear Tu video musical Documental Tu video comercial Lo que tú quieras hacer Acá Lo realizamos En J-Mix Estudio de grabación audiovisual Listo Señoras y señores También Contamos con CD móvil Sonido aéreo Contamos también con amplificación WIG Amplificación rodante Todo lo que necesitas En un solo lugar En una sola empresa J-Mix Radio Y TV online También hay J-Mix Estudio de grabación audiovisual Listo Señoras y señores Nuestras cámaras Nuestro querido y muy estimado director El señor Ángel Yamuca ¿Quién le da colorido? ¿Quién nos da el escenario? ¿Quién nos pone? Si señores En distintos Bueno en distintos Controladores En distintos En distintas Compactiras Ahí está el señor El señor director El señor Ángel Yamuca Así que gracias mi estimado Director audiovisual Gracias también a Jorjito Y gracias a mi estimado Don Franklin Demendo cachudo Si señor Ya déjele Ya no le haga Demendo cachudo Gracias a mi estimado Franklin Bueno el equipo de trabajo De J-Mix Radio Y TV online Nos vamos Mi nombre El mismo que viste Calza Pepe Lucha Yamuca Más que un DJ Así que por ahí decían Colega No señores Nosotros estamos Ya estamos para viejos Ya parece que nos vamos A retirar mejor ya Porque ya Ya lo que los otros Están aprendiendo Yo me estoy olvidando Pero bueno Señoras y señores No tampoco es Eso mi estimado Ahí está el bullying Ahí está el bullying Gracias señor director Gracias Listo Nos vemos Si señor Que tengan una Bendecida noche Gracias Ya está La próxima semana Mañana Los especialistas Y buenos días Ecuador Es tiempo de bailar Canciones del alma Desde Amato Con mucho cariño Tu grupo Mantis Usted disfruta Una mezcla Pelo a pelo Para que lo sientas No será más El poder de sus manos En las mezclas Joe Mix Radio y TV Online Presentó DJ Show DJ Show Conociendo Conociendo el arte El arte del DJ invitado Una fiesta virtual Llegando a tus oídos Hasta pronto Joe Mix Joe Mix Joe Mix TV Online Joe Mix TV Online Joe Mix Joe Mix Creativos Estudio Digital Estudio Digital Cuñas Cuñas comerciales Spots Grabación de pistas musicales A su tono Filmación de eventos Documentales En calidad 4K Calidad 4K Te asesoramos En tu marca comercial Joe Mix Studio Aplicación fija y rodante Con calidad Mira y escucha la diferencia De nuestro trabajo Superamos expectativas Joe Mix Joe Mix Ahora Radio y TV Online Dirección principal Barrio Nuevo Amanecer Gancha San José Antes de la Gia San Gerardo O en el barrio San Francisco De Piscin Villa Cerro Negro A pocos metros del perímetro De las industrias Celulares 0994 52 5646 0994 38 5029 Joe Mix Studio Joe Mix Studio Calidad que supera los límites Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro Show Su casa musical Distribuidor autorizado para el centro del país de Instrumentos musicales Equipos de amplificación E iluminación robótica Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas Macro Show Su casa musical Visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel Leon Borja y Lavalle Casi Esquina Segundo piso Para contactos y pedidos al teléfono 032 964 196 09 88 42 82 34 Síguenos en las redes sociales Y se parte de nuestros descuentos y promociones Wilson Tamami, gerente En la sola empresa musical Macro Show Líder mundial en marcas Río Bamba, Ecuador Bienvenidos a Chasquimalle Todo en un solo lugar Chasquimalle Tu mejor opción Estimados clientes Chasquimalle le da la bienvenida Venga Visite Compruebe Precios buenos Bonitos y baratos Todo lo que usted busca en un solo lugar Chasquimalle 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 Legumbres Plásticos Y abastos en general Al mejor precio del mercado Al mejor precio del mercado Además contamos con el banco del barrio Mi vecino Realice sus depósitos Retiros Transferencias bancarias Pago del bono solidario Pague sus servicios básicos Directiví Recargas Y mucho más Para su comodidad Contamos con servicio de entrega a domicilio No viaje tan lejos Porque ya está aquí Chasquimalle 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 Su mejor opción Su mejor opción Nosotros no competimos Nosotros servimos a nuestros clientes y amigos Chasquimalle Facilitando su vida Ubíquenos en el recinto Cerecita Kilómetro cincuenta y uno Villa La Costa Whatsapp Cero nueve noventa y cuatro Noventa y tres Setenta y ocho diecinueve Cero nueve noventa Setenta y uno Cuarenta y cinco Noventa y uno Encuéntrenos en Facebook e Instagram Como Chasquimárquez Y entérese De nuestras ofertas y promociones Chasquimárquez La solución en tus manos Chasquimárquez La solución en sus manos Yoemix Te veo un like Yoemix Te veo un like